Ví la luz al levitar en tus abrazos Y en tus ojos la felicidad Te miro y te remiro porque dudo Que seas simplemente de verdad Y no sé si no serás un dulce sueño El que no quiero regresar Te amo como nunca he amado Y pienso que me sobra la mitad Fue casi sin querer Yo escribía y tú me agregaste al Face Con tanto que contar Hubo que quedar Y hasta hoy Y después de cotejar En varios libros Que la vida necesita sal Te cambio mil palabras por un beso Subida en la escalera del portal Que más da lo que dirán Lo sin remedio Si el amor no tiene edad Me gusta que se sepa que te quiero Y juro que es la pura realidad Fue casi sin querer Yo escribía y tú Me agregaste al Face Con tanto que contar Hubo que quedar Y hasta hoy Hasta hoy ¡Suscríbete al canal!